Salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses celebraron un gran desfile patriótico del 15 de septiembre con derroche de orgullo para conmemorar el Día de Independencia en los países centroamericanos. Cada país desfiló desde la calle Alvarado hasta el Parque MacArthur, en el este de Hollywood, donde muchos negocios son de origen centroamericano. Las actividades se realizan bajo el lema de Estados Unidos, tierra de inmigrantes. Diga no a la discriminación. Este es un reporte de laprensagrafica.com